Muy buenas chavales, hoy toca probar otro juego de PC. Se llama Wolfenstein 2 The New Colossus. Os advierto que los shooters de hoy se me dan un poco mal, ¿eh? ¿Puedes jugar, papá? No me hagas daño. Que venga. Hazlo o muere. Llamado de terror, Billy. Soy la muerte encarnada. Que venga. Costa del Báltigo, 1961. Complejo de calavera. Por fin, puedo hacer algo. Me he tragado una introducción de... Vamos, ni lo que el viento se llevó, eso era tan largo. Toma, jarronazo. Uy, toma, Jano. No, ahora sí que la has jodido, chico. Ahora, disparame. Me he cargado, perro. Venga, va, que quiero cargarme nazis. ¿Quién es ese? ¿Soy yo? Bueno, por fin puedo interactuar, aunque sea en una silla de ruedas. Dame la pipa, tú. Ahora sí. Ahora sí que nos entendemos. ¡Joder! Aquí vienen. Venirse, venirse. Ahora el submarino es nuestro, nazi. Y nos lo quedamos. En una silla de ruedas. Bueno, para flipar. Para flipar. Para ir a mear y no echar gota. Quita, bicho. Había otro. Había otro, había otro. ¿Hay más? ¿Dónde me disparan? Aguantania. Ya voy. Tengo una manía exagerada de recargar cada vez que me cargo. Uy. ¿Sería colega? No lo sé. Bueno, para mí todos son enemigos. Bueno, dispara lo que quieras. Te vas a morir. Mira, mira cómo te mueres. Mira, mira, mira. Oh, cómo te mueres. Se veía de venir, eh. Es que tuvo un dejabú de esos. Vale, pues ahora sí que me detengo. No muevo un músculo hasta que yo se lo diga. ¿De acuerdo? Pues dímelo ya. Ni una flatulencia siquiera. Las microondas le harían patilla. Y no querrá que pase eso, ¿verdad, Simpson? Vale. Espere, espere. Vale. Ahora, venga hacia mí. Vale. Vale. Va, 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 va. Justo a tiempo. Este es un mapa que muestra dónde están. Utilícelas contra los Fercap de Fascisten. Bien. Tenga cuidado. Por favor, intente que no le maten. Adelante. Frau Engel, ¿quieres cazarme? A ver si te enteras. El que te caza a ti soy yo. Eso. No sé cómo es que lo voy a decir. Te daban toda la cocorota, chaval. Tendría que haberse muerto y el disparo. Frau Engel, ¿quieres cazarme? A ver si te enteras. El que te caza a ti soy yo. Guay, me lo he cargado, ¿no? Mola, mola las microondas estas. Ah, pero para, que está activada. Y va a petar yo. Vale. Subimos por aquí. Me cargo a ese. Vale. Vale, suficiente. ¿Y ahora qué? Voy a meterme ahí y no he llegado. Es por este lado. Subo aquí. A ver si hay más. Quiero cargarme a más. Me he cargado a otro. Hay más por ahí. No sé si cargármelo desde aquí. No sé si cargármelo desde aquí. Mola, mola, las personas mola. Cúbrete. Cae más por ahí. No sé dónde está. No sé si lo veo. Me ve el a mí. Hay un otro ahí. ¿Dónde está el otro? Vamos por aquí ¡Tiene ánimo! Más Maldito Anda macha atrás a la cinta Mara hora para quedarse sin munición Otra vez al lío, anciano Ignora el dolor Busca cómo invertir la cinta Y sube al ascensor de la plataforma Te lo iba a decir yo, ¿eh? A ver, ¿está qué hace? Vale, cinta invertida Vamos arriba Corre, corre por tu vida Dale esto, sea lo que sea A ver Vale, que la placa está por aquí Ah, vale, quiere mantener pulsada Hola Venga aquí, guapa Guapa Venga aquí Mostra a Ania que estoy bien ¿Quién le va a mostrar? A ver La mano le muestra Ania William Al fin has despertado ¿Puedes abrir la puerta? Sí Pues venga Vale, Blasco Entra ahí Localiza el cuadro de mandos Y libera al submarino No creo que yo Siéntalo de vuestra amiga Cállate, chiquilla Fergus Un tío capaz de perder un brazo Y seguir adelante Como si nada Un hacha de mano Y un nazi Da mucho juego Ahí estamos Por fin me he librado De la silla de ruedas Chavales Qué ganas tenía yo De andar Hay que andar Puse acercando el enemigo Para derribarlo en silencio Está bien Hola, chaval Pues no tiene sangre Ni nada este juego ¿Sabes? Carole Antes de subir al cielo Vigila a nuestra gente Mientras acabo Con esto Como nos enseñaron En los entrenamientos Primero a por los comandantes Eh Me ha visto uno Maldita sea Creo que voy a volver A la posición elevada No puedo Quedo aquí Les voy matando De uno en uno Son tantos Que van a venir Mira, mira, mira Cómo viene ¿Ves? No hay más Transmitiendo el arma Pero no me había cargado Al comandante Mira, mira Cuerpo a cuerpo, eh ¿Quién quiere armas Cuando puede? Aquí está El otro comandante Vale Alguien más Vamos a agachar esto Aquí Si es que serán bobos Si me ponen a tiro De una manera Un poco bobos Si que son Mira, mira, mira Es que me dan ganas De ir a saco A por ellos Directamente Sin tanto escondite Ni tanta historia ¿Alguien más? ¿Queda alguien? ¿Queda alguien en casa? Bueno, voy a seguir por aquí A ver a dónde iba esto Ahora Ese tanque parece explosivo Pues lo reventamos Y ya está Pero para dispararle Como que me alejaré Un poco ¡Ey! ¡Explota! A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué reviento yo esto? Necesito granatas Sí señor Ahora tengo granada Ya tengo otra salida Creo que va a ser mejor dejarlo aquí Os habéis fijado en que he metido muchos cortes Es porque es que si no La mayor parte del vídeo Sería solo la historia del juego Y a mí la historia es que Déjate de historias Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique ¡Dale al like! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.